La denuncia llegó a F10 Noticias y según la fuente al frente del Comando Nacional de la Policía que está en la avenida 20 de Octubre en la ciudad de La Paz, ahí se dice vehículos policiales que tienen placas clonadas y otros como camionetas que no tienen la matrícula de circulación. Al respecto, el director departamental de Tránsito indica que eso es falso y dice que todos los automotores que son de uso de verde olivo llevan la respectiva placa. Van a existir, evidentemente, algunas personas que tal vez observan algunos vehículos. Es evidente que es la sección transportes, ha designado varios vehículos que también son vehículos oficiales de la policía. Sí, sí, son vehículos oficiales, son placas legales que están en circulación justamente para brindar la seguridad ciudadana a toda la policía. ¿Hay por eso que están en circulación? ¿Por qué están en circulación o en circulación? ¿Por qué están en circulación o en circulación o en circulación? No, no, no sabría decirles sobre los vehículos. Todos los vehículos policiales tienen placas. me desconozco si hubiese otro vehículo pero